Por fin, y yo por conocerte a ti tan alto, tan guapo, maravilloso, me vas a sorprender con cosas increíbles, me dijeron. No, porque hay un... Eso, eso vamos a intentar, eso vamos a intentar, porque es que parece ser que hay una moda, últimamente, de que todo el mundo tiene poder en la mente. Es cierto, hay más mentalistas que... Y hay más mentalistas que curas. Es cierto. Es cierto, es como si en un momento determinado la iglesia hubiera perdido a sus feligreses a favor de los echadores de cartas, de los brujos, de los adivinos. Y hombre, yo personalmente mantengo una... No es una pelea ni es una lucha, pero mantengo una idea personal, que es que no hay una base científica real. O sea, cuando nos ponemos enfermos, visitamos al médico, el doctor sabe curarnos porque sabe cómo analizar nuestros síntomas. Sí. Pero la astrología no tiene una base científica real, las estrellas que están analizando podrían estar muertas. Es cierto. ¿Cómo es posible que las cartulinas que tú mezcles en tus manos, simplemente puestas encima de la mesa y eso pueda significar tu vida? ¿De dónde está la base científica de que las líneas de la mano puedan representar lo que va a ocurrir en tu vida? Entonces, de alguna manera, las personas que nos dedicamos al trabajo como yo hago, o el trabajo que yo hago, tratamos de desarrollar la mente de otra manera. Tratamos de desarrollar la mente de una manera un poco más coherente, un poco más racional. Y mira, simplemente por coherencia y racionalidad me gustaría hacer un intento, un pequeño intento contigo. Es bien sencillo. Sí. A mí me gustaría que tú pensaras, que tú simplemente pensaras en que esta llave sobre tu mano, que yo ya no estoy tocando, que yo no tengo nada a su alrededor, me gustaría que comenzaras a pensar que la llave gira. Que la llave gira... Y la llave va a girar hacia mí, hacia donde yo estoy, hacia este lugar. Poco a poco ya se empieza a mover, fíjate bien. Fíjate cómo ya se mueve y empieza a venir hacia mí. Despacito. Muy despacito. Eso es. Eso es. Así se mueve. Así se mueve. Acá. Acá. Vengas hacia aquí. Vengas hacia aquí conmigo. Vengas hacia aquí conmigo. Vengas hacia aquí conmigo. Eso es. Eso es. Despacito. No hay que ir rápido. Despacito. Despacito. Gira. 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 Ahora. 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 Exactamente. Eso es. Otro poco. Hacia acá. Hacia acá. Del todo. Se va a volver del todo. Se va a volver del todo. Así. Así. Bien. Yo creo que es más que suficiente. Es impresionante. Pero qué bárbaro. Lo mío. Otra forma quizá un poco más rápida o más violenta de hacerlo sería... ...intentarlo yo simplemente pensando en ello. Mmm. ¡Ah, qué increíble! Es más o menos. ¡Ay, Dios mío! Sería más o menos. Sería más o menos lo mismo. ¿Puedo por pensarlo? Simplemente por pensarlo. No hay otro motivo. No hay otra razón. No hay otro argumento. Entonces, estamos preparando, o se está preparando en la otra esquina del estudio... Sí. ...una práctica diferente, un ejercicio diferente, en donde van a vendar mis ojos y yo voy a intentar hacer un ejercicio bastante complicado. No voy a necesitar mis ojos a partir de un momento determinado. Sí. Pero si hablamos del poder... Es de verdad, Antony, que eres médico. Sí. Ah, es verdad. Es cierto, es cierto. Yo abandoné mi carrera de médico para dedicarme a esto. Hace 14 años, o sea, 15 años. ¡Qué maravilla! Es increíble. ¿Te arrepentiste alguna vez? No. No me he arrepentido nunca porque yo reconozco que mi carrera de medicina la hice por muchos motivos, por muchas razones. Y fundamentalmente porque me gustaba mucho al principio, realmente la medicina me gusta mucho, me apasiona, pero los escenarios eran lo mío. Me llamaba el escenario, me tiraba el escenario. De pequeño me habían regalado una cajita de fuegos de mago. Ahí empezaste. Y por ahí, por ahí, poquito a poco fuimos a sacarnos. ¿Quién no ha tenido una cajita de mago? Efectivamente. Todos los chicos se vuelven locos con eso. Por ahí, por ahí empezó la cosa. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a intentar sacar energía de donde hay energía, porque evidentemente de donde no hay energía no se puede hacer nada. Voy a sacarme el anillo. Sí. Y voy a coger una piedra de hielo. Creo que ves que es una piedra de hielo, ¿sí? Sí. Bien, vamos allá. Yo normalmente este ejercicio lo suelo hacer en silencio. Y con un poquito de música. Un poquito de música. Bien, si concentramos un poco de esa energía que yo acabo de coger entre mis manos... Sí. Muy bien. Y con un poquito de música. ¡Se congeló! ¡Ay, qué impresionante, Dios mío! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Pero qué impresión! Está fresquito, está fresquito. ¡Ah! Ya está, ya está. Ah, bueno, me he quedado muda, ¿eh? Increíble. Fabuloso, impresionante. Muchas gracias. Y de cerquita. Y de cerquita. No hay nada, ¿eh? Alcá no hay ni... ¡Ah, bueno! Y de cerquita, que es de los de datos. Pero quizá, quizá lo más complicado que vayamos a hacer hoy. Quizá lo más complicado que vayamos a hacer hoy porque yo estoy aquí por un motivo muy particular. Yo estoy aquí invitado por una reunión que hay del máster, del jubileo de máster de reunión, una reunión de magos muy particular. A mí me han contratado y es para venir aquí aprovechando y yo he tenido mucho interés en venir a tu programa para hablar. El día lunes vamos a estar en el Teatro Maipo, en donde vamos a realizar todo el acto completo, todo nuestro acto completo. ¿Hay un congreso de magia? Es un congreso de magos. ¡Ay, qué maravilla! Exactamente. Es un lugar en donde, en un momento determinado... Yo te invito a que vayas, Susana, porque es realmente una especie de historia de locos. ¡Qué maravilla! Porque vas caminando entre la gente y aparece una paloma. O en un momento determinado te sacan una moneda de la oreja. O en un momento determinado te leen el pensamiento. ¡Ay, qué cosa divina! ¿Y cuánto va a durar? Pues hombre, va a ser el domingo a la... Oye, perdón, el día lunes a las ocho... No, pero ¿cuántos días? Un solo día. Un solo día. Un solo día. Ese día. Ese día, con congreso de magos en el Maipo. Exactamente. Ese día exclusivamente. Pero, en fin, yo estoy convencido, convencido de que tú y yo nos veremos en más de una ocasión y en más de dos en este... Ojalá. Seguramente. Ahora pasamos a... Vamos a pasar para allá, sí. ¿Puedo ir yo o tenéis que estar...? Me gustaría, me gustaría mucho que me acompañaras. Bueno, vamos. Vamos. Sin duda que sí. Ahí está. Mira, el ejercicio es muy sencillo y además aprovechando que el suelo es negro... Sí. Sobre este suelo vamos a hacer lo siguiente. Yo he pedido que me dejaran... Yo he pedido que me dejaran algo para poder hacer una marca. Algo para poder marcar. Pues bien, voy a hacer una marca aquí mismo, en el centro. Un círculo con una cruz en su interior. Desde este círculo se va a hacer un recorrido a lo largo de todo este suelo. Todo lo complicado que quiera. Y al llegar al final, esta señorita que, anamablemente me ayuda, va a marcar otro círculo, pero esta vez en vez de marcar una cruz, va a poner el nombre de cualquier ciudad del mundo. La ciudad que más le guste. Yo desconozco en estos momentos la ciudad en ningún momento, yo me he puesto de acuerdo con usted, para que en ningún momento usted ponga una ciudad determinada. O sea, poner la ciudad que le apetezca, que todavía creo que ni tan siquiera sabe. Bien. A lo largo de esa complicación, a lo largo de esa complicación de línea, yo tengo que llegar hasta el final sin accidente. Pero, ¿cuál es el accidente? El accidente son estos seis huevos frescos de gallina, que van a estar colocados... Si puedo abrir... Esto es. Estos seis huevos frescos de gallina, que van a estar colocados sobre la línea, y de mí depende el no destrozar el suelo del estudio, el no destrozarme los zapatos... Perfecto. ...y el tratar de hacer el ejercicio lo mejor posible. Pero claro, para poder hacer esto, mis ojos deben de estar completamente vendados. Entonces, Susana, yo te pediría, si eres tan amable, que tú me ayudaras a vendarme... ...directamente una moneda... Ahí está. Moneda y... Sí. ...sobre el ojo. Perfecto. Otra moneda, exactamente igual... ...sobre el ojo. Eso es. Hay un tercer trozo de esparadrapo... ...de tape. No sé si ustedes llaman aquí esparadrapo. Sí. No, en realidad no sé cómo... Tela adhesiva. Tela adhesiva. Tela adhesiva. Que va a colocar también... Después de comprobar que no se puede ver nada a través de él, Sí, nada. ...colocarlo sobre mis ojos, Susana. Fuertemente. Sin miedo. Ah, sí. En este instante todo el mundo en su casa piensa lo mismo. Las cejas. Ah, sí. Con los... Con los... Y ahora... Y ahora yo creo que tengo aquí en el... También encima del... Del piano. Del piano sí, ¿qué? Sí. Hay dos pañuelos y un antifaz. Pues bien, ese antifaz me lo van a colocar sobre los ojos ya mismo, ya directamente sobre ellos. Que quede todo bien, bien cerrado. Perfecto. Eso es. Muy bien. Muy bien. Pañuelo. Y ahora uno de los pañuelos, el... Aquí tengo, aquí está. Deja uno de los pañuelos, por favor. Perfecto. Perfecto. Dos nudos en la parte de atrás de mi cabeza. Sin miedo. Sí. Perfecto. Y el otro exactamente igual, pero en sentido contrario. Sí. Eso es. Bien, tiempo ya para terminar el recorrido, tiempo ya para terminar la línea, tiempo ya para terminar el nombre de la ciudad. ¿Ya está terminado el recorrido? Sí. A ver, está poniendo la ciudad. Está poniendo la ciudad. Susana, eres tan amable, por favor, de ayudarme a llegar hasta el círculo que yo he dibujado. ¿Dónde empieza, no? El círculo con la cruz en su interior. Acá. Aquí comienza, ¿verdad? Ahí, exactamente ahí. Ahí. Entonces debo de encontrar el lugar por donde... Aquí empieza la línea. Sigue de frente. Sigue de frente. Creo que todavía no hay ningún huevo puesto en la línea. No. Un segundito. Creo que no hay ninguno colocado. Bien, me tuerzo. Me tuerzo un poquito. Vuelvo ahora, vuelvo ahora hacia aquí, hacia la izquierda. Aquí hay una unión de líneas. Aquí hay una unión de líneas, sí. Sí. Sigo de frente, sigo de... Oye, otra unión de líneas más gruesas. Que la cámara lo tome, por favor. Han como marcado dos veces. Sí, sí. Es aquí donde está la unión, sí. Yo me encantaría mucho, Susana, que fueras... Aquí hay otra unión más. Sí. Me gustaría mucho que fueras... Que retiren el huevo que lo voy a pisar, por favor. Ah. Me gustaría mucho que asistieras a nuestra presentación en... ¿Puedo continuar? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Puedo continuar, sí. Continúo, continúo. Me vuelvo por aquí, me vuelvo por aquí. Me vuelvo otra vez de nuevo. Vuelvo hacia la derecha. Que quiten el huevo que lo piso, por favor. Justo en la esquina que lo quiten. Justo en la esquina. Esto es, puedo continuar. Sigo de frente, sigo de frente, sigo. Otro más fuera, por favor. Ya. Bien, sigo. Sigo, continúo, continúa de frente. Aquí hay un vértice. Me vuelvo, me vuelvo sobre el vértice. Me vuelvo sobre el vértice. Quiten el huevo que lo piso. Vamos, sigo de frente, sigo de frente. Me vuelvo. Huevo, fuera. Fuera, seguimos. Volvemos otra vez, volvemos otra vez. Huevo, fuera. Rápido, rápido. Sigo, 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 sigo. Llego al final. Llego a Roma. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y esto que estoy haciendo es retirar las vendas. ¡Qué bárbaro! Realmente muy impresionante. Para que ustedes puedan escribiendo, ¿qué tal van? Increíble por su... No puedo creer, Anthony Rémez. ¡Ay, ay, pobre! ¡Ay! Pero no te arranques el ojo. Sigan. Ay, pobre, estaba fuerte. Lo habíamos hecho muy fuerte. Con saña lo habíamos hecho antes. Bueno, bravo, Anthony. Bravo, realmente. Espectacular. Me encanta que estés en la Argentina y poder disfrutar de tu arte en la Argentina. Como siempre, yo quiero terminar insistiendo en que el lunes estamos en el Teatro Maipo, que cuento con todos ustedes y sobre todo en el caso de mi espectáculo, algo muy importante que es el final de todos mis espectáculos. Sí. Todo lo que han visto ustedes ha sido exclusivamente producto de su imaginación. No le den más vueltas. No tiene sentido. Buenas noches. Buenas noches. ¡Vamos al corte, por favor! ¡Hola, Susana! ¡Me estamos llamando! ¡Queremos jugar! ¡Hola, Susana! ¡Me estamos mirando! ¡Queremos ganar! ¡Hola, Susana!